Vamos todos a batir las palmas Un poquito alegra tu alma Vamos todos a quemar las penas Mira que te tiro ondas buenas Vamos todos con este pasito Que a todos a bailar invito Cuando todos ya estén bailando Ya conmigo seguirán cantando Doy a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Doy a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Ajá Eso, así mi amor Vamos todos a batir las palmas Un poquito alegra tu alma Vamos todos a quemar las penas Mira que te tiro ondas buenas Vamos todos con este pasito Que a todos a bailar invito Cuando todos ya estén bailando Ya conmigo seguirán cantando Doy a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Doy a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Sí Ve a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Ve a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Ve a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Ve a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas